Hey que onda bander, estamos aquí de regreso otra vez y ahora les traemos una información y es que una secuela de Tomb Raider llegará a las consolas de próxima generación. Phil Rogers, CEO de Square Enix de Europa, reveló en el blog oficial de la compañía que se encuentra trabajando en la secuela de Tomb Raider, juego que salió a inicios de este año y relanzó y reimaginó a la serie. Durante el último año Square Enix sufrió pérdidas importantes, a pesar de que Tomb Raider, Sleeping Dogs y Hitman Absolution tuvieron buenas ventas, no fueron suficientes para alcanzar las metas de la compañía. Las primeras consecuencias de esto fueron las renuncias del CEO de la compañía y el presidente de la división de América. Una secuela de Tomb Raider para la nueva generación requiere un buen tiempo, nosotros quedamos impresionados con el trabajo que presentó Crystal Dynamics este año. Y esperamos sigan sobre esa misma línea, pero que no abusen de ella tampoco, no hay que ser así. Sean quienes sean los estudios encargados de realizar el juego ahora. En una publicación, Rogers recordó que se encuentran desarrollando Final Fantasy XV y Kingdom Hearts III para la próxima generación de consolas, ambos descubiertos durante el E3 2013 en la conferencia de Sony. Bueno pues ya saben que se aproxima otra nueva secuela del juego de Tomb Raider y podremos ver de nuevo en acción a Lara Croft. Bueno pues yo me despido, ya sabes si te gustó el video deja tu like, comenta, suscríbete si no lo has hecho y pues nos estaremos viendo en próximos videos con más noticias. Hasta la próxima.